Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy queremos hablar acerca de una pregunta que me han estado haciendo en el canal y es si es necesario reiniciar nuestro router constantemente para que funcione mejor. Bueno, hoy vamos a responder esa pregunta. Entonces, la verdad, la respuesta a esa pregunta es sí, los routers debemos reiniciarlos, ya que los routers, como cualquier dispositivo electrónico que contienen un procesador y una memoria, muchas veces guardan errores o hay errores que están persistiendo y estos errores van a hacer de que nuestro dispositivo no funcione con optimización. Entonces, los routers sí se deben reiniciar de vez en cuando. ¿Cada cuánto debemos reiniciarlo? Bueno, algunos expertos, algunas compañías y sus expertos recomiendan de que se debería hacer siquiera una vez cada dos meses. Algo otros, por ejemplo, concuerdan de que se debería hacer una vez al mes y otro dos veces al mes. Ya las aplicaciones de los routers nuevos, como en este caso tengo una aplicación aquí de un router Xiaomi, Xiaomi, el router Xiaomi 4 a giga versión, en este caso esta aplicación tiene una opción para que el router mismo lo haga, o sea, se programa el reinicio. No tienes que tú ir a desconectar el aparato para que lo haga, sino que el mismo puede programar el reinicio. ¿Esto a qué va a ayudar? Bueno, va a ayudar a que los errores que recoge el router cuando se reinicie puedan borrarse y así pueda funcionar mucho mejor. Entonces, les voy a explicar algunos detalles importantes. Vamos a pensar aquí en esta aplicación, aquí ya tengo conectado el router, voy a ir a caja de herramientas y aquí hay una opción donde dice más herramientas y hay una opción programa reinicio. En RSS, pues manejamos un buen tráfico constante de información, sea mayormente en lo que tiene que ver con la red interna, no mucho de internet, sino la red interna, la red LAN. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente, si programamos nuestro router, este es uno de los nuestros que tenemos, tenemos varios, pero en el caso de este lo programamos para que se reinicie todos los días a las 12 y 1. 12 y 1. Entonces, lo hace a la mitad de la noche para que no haya interrupciones de ningún tipo en el día. Pero a las 12 y 1, nuestros routers se reinician. Otros los tenemos para que se reinicien una vez a la semana para que borre los errores. Este es el que más se usa por la velocidad que nos suministren nuestros dispositivos. Entonces, lo reiniciamos todos los días, pero recuerda, o sea, se hace automáticamente. Entonces, ya las aplicaciones tienen, si lo quieres repetir o lo quieres hacer cada día, entre semana, o lo puedes personalizar, los reinicios que tú quieras. Pero sí es recomendable reiniciar los routers para que estos puedan funcionar correctamente y borren los errores que de pronto su memoria ha recogido. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC